la cara de la wendy cuando ves henry la verdad que sí porque la catherine está bien chula qué chulo qué chula está esa nariz el día que estaba pensando porque como a mí me gustan las dulces dulces así que me hagan sentir bien y entonces yo estaba pensando que como hay rondas de paletas podemos agarrar unas paletas y no me hagas que culpa yo que te sato para te llame jajajaja y el otro yo estoy fuera y el desgraciado seguramente que más quisiera estar adentro jajajajaja yo quisiera solo pensar en que a la nariz está lleno con las paletas mirala vamos pues todos los días ella y yo sí la disfruto ayer nos dimos cuenta ah sí sí la disfruta ayer ponemos todos los dichos estábamos distraídos porque la nariz en este estilo distraídos y como la chupaba no la chupaba así así estaba entera toda la paleta y sólo el palito sólo el tutu y sabe y sabe que lo y sabe que es lo peor que se pierde es que ella disfruta es que ella disfruta es que yo te lo estoy comiendo es que a mí me gusta chuparla no ponerla y esto que no has visto comiendo chucabananos esta bicha no la has visto es por cierto hablando de paleta va ayer vino la tía vaca y me dijo a partir de mañana voy a tener chucabananos todos los días vaya agarrémosle 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 una paleta agarrémosle 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 y cómo va y si quiere vamos a ver allá cómo va porque porque y ya se mira que si hay avance si mire ve ya hay avance ahh ok ya hay avance entonces vamos a tener un escenario maravilloso estupendo están en trámites solos mipo todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo el mundo pero hace que me van a regañar ya ah si esta vez así tiene alguien que la regañan si pero lo niega la desgraciada pero porque lo negas pues si te pierdas sin gente a mi me dicen menos del diablo quiero que te deje a la mamá y de mi jajaja y ese difunto que esta allí quien es vos Felipe si la comando y hinchada el dedo me ay pobrecito yo todo esto lo veo hinchado no hombre este es que me es malo hasta el de aquí toda la mano también yo jajajaja Felipe a dígame es como la laguna habla Felipe y eso no la caeron vos esa foto normal allá estaba como que era difunto se miraba pero esa no es una foto normal es novenario lo vamos a ir a ver jajajajaja es novenario es foto de pasaporte jajajaja no ese es del pasado el IPE del pasado si ya me iba a decir no de que con cuantos ánimos venimos para para este por competición al 100 Sí. Ok. ¿Una demostradita allí? Un bailecito. ¿Vos qué baile, qué tipo de ritmo puedes bailar, Lipe? Ah, lo que sea. Una bachetita ahí, una bachetita, déjame. Imagina que te toque con Lipe en la primera ronda. A vos, que te toque con Lipe en la primera ronda. Mire de camarada. Sí, decrimina el pobre Chele, Lange, ni por qué. Si lo amas, no lo deberías de decriminar. Otro género, otro género. Ya en serio, ni maquillada, un poco para que andes encima de mí. Es que no te miras maquillada, hijo. Como dijo paterna, lo hinchado te mira. El dedito, pues, el dedito que lo hinchaba. Yo tengo un gran respeto, viejo. Puedo verlo hasta, así, peladita, peladita. Peladita, peladita. Y yo me voto por los ojos. Y le hago así. Yo le dije allá, hacerme razar y me puse así. Y más te salía topada. No, le dije así. Yo lo que quisiera es ir a buscar una toalla para taparla. No, 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 no. Para taparnos, te sigue ahora. Sí, así era la cosa. Sí, de verdad, yo tengo un gran respeto a Dayeli, de verdad. Y si te enseñara algo, ¿me tuviera respeto? Sí. Ah, yo creo que ahí no, porque ahí es otra. No, no voy a contar, no voy a contar. Dale, 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 dale. ¿Algo has visto vos? ¿Algo has visto? ¿Algo has visto? ¿Algo has visto? ¿Algo has visto? Yo en bikini te mando una foto, dice. No, hombre, mandarle fotos. No, estábamos ahí con la Angie y le estaba enseñando yo la Angie. Con la... No, eso fue todo. ¿Alguien ha provocado así? ¿Alguien ha provocado así? Alguien ha provocado así. Las veces que me manda... No me manda, no quiere enseñar así. Ah, mire, una paletita. Me enseña así, este... ¿Y cómo te dice? No, pero que llega con la paja, como ya sabes cómo es la Nayeli, va. Ajá. ¿Cuál me queda mejor? Yo de la Nayeli y allá está la Angie, va. Dice, Angie mira el bikini que... Mira el bikini que... Y pasa con el teléfono. Y uno como vea. Solo para provocar, va. Y uno va. Y uno va. Y uno va. Pero... Pero como la respetada mejor ves para otro lado. Uno toca aquí y le hace así. Toma captura. Toma captura. Toma captura. Y se recuerda después uno. Y lo llevan a la mente, va. Ahá. Les apreta uno y toma captura. Y después la captura te sirve ya en casa. Ajá. Todo el hombre tiene un ojo biónico. Así de... Vaya. Y acá no presiona... Presiona y queda... Pisplea dos veces y ya está grabando ya. Ya. Ya te quedo. Ya te quedo. Así le enseña a uno. Diablo, socas atrás porque no se te salga. La lectura. Ajá. Cuando vamos a lugares así. No, la galleria así le hace. Digamos, está el diablo aquí en medio y yo estoy así. Ajá. Ajá. Y siempre hace años mirando el video que me subí y como el diablo todo. Ajá. Y a veces... El diablo es el niño. Miren, ve. Un bikini que usa a veces viejo. Yo digo que hay demasiado dinero. Y le digo, ¿por qué no te soltan y enseñar lo que es tuyo? Lo que Dios te ha deado. Y me diré. Se te lo pide a ver. Para comprarlo. En México. ¿Se siente insegura de lo seguro? Ah, pero cuando vamos allá. Grandes pantaletas como que... No, se pone bikini y gran toalla maniada. Gran toalla maniada. Grandes pantaletas como el que usa la carne. No te podemos olvidar, va. Y te juro que debajo de hecho no nos dan pantaletas. No. Allá no van a andar con esa pantaleta esa. Es cierto, a ver por qué usa pantaletas. No. Allá ya le aconsejamos. No. No, porque vos estás igual que yo y no te rozás así. Pero es que quizás no estabas acostumbrada a usar pantaletas. Es que a mí no... Es que a mí no. Es que a ella no. Esa es la costumbre. Es la costumbre, como decís vos. Es puede ser. En física yo no, no, no me gustaba llevar pantalomba. No me gustaba y yo iba con la santa de uniforme y la camina deportiva. ya sabes, no sabes por qué viejo. Y decías. Ya sabes la desconfianza del dolor de mi a concha. jajaja por el agotamiento no no se pasa que cuando se agachaba o hacía una cosa deportiva me decían a mi ponete para que no uuuh que bonito el perrito me parece ajá y luego trae todo para para hacer trae payasa guasona le dice jajajaja yo esa es la costumbre de que siempre yo hasta con chor me ponía antes y te seguís poniendo con chor con vestido con pantalón con todo a que se anda de calcón vos mirame mirame con vestido obviamente un chor no importa a la wendy le quiero hacer esto la wendy con la boca después que se puede o al diablo es vos guasona habría de ser vos de verdad al diablo que lo hizo con la boca que esta de atame vaya cual la prueba aterno cual la prueba al diablo que lo hizo con la boca si puede este ha sido payaso tambien vos ni modo que lo ponga hay que hay una técnica para inflar eso un pedo un pedo un pedo vía 31 y ya se fue pero con calor porque en el ventilador creo que no la estorba ay que bruta Katy alguna vez ha bailado en tu vida a donde? estuve en un grupo de baile no no un grupo de baile es como que tipo bailábamos de todo teníamos presentaciones ah de danza estuviste en un grupo de yo ya sabía yo ya sabía yo ya sabía yo ya sabía no me habías contado a nadie le habías contado que iba yo estuve en el latin dance aquel día que estuve en el ritmo latin dance sabes cual estuve yo? si si anduve en baile yo tuve los urban roll mentira tu prima es la que alejésemos tu prima es la que alejésemos me estuve inventando esta había un grupo en armenia pero no llamaba así se llamaba se llamaba ritmo y que ritmo sabe bailar entonces? entonces con vos tenemos una gran competición Angie venís mamá aquí tenés tu rival ella estaba en un grupo de baile mamá ajá cabal o algo vaya vamos a ver un pasito de que? de que? de que? de que? un pasito de que le ponemos para prueba? a la Angie va a la Angie no hombre vos a ella retarla vaya vaya con algo básico con algo pero es que eso no es de danza vieja estamos hablando de eso ya es que? un paso de baile pero de grupo no no así de grupo de danza? no de verdad? es que nunca estaba en un grupo de danza ajá el grupo de baile así de con personas malas no